Muy buena gente y bienvenidos un día más a un rato con Shilato y aquí vamos a darle al Deep Island vamos a matar zombies en esta isla tan paradisíaca y tan bonita vamos a regar las plantas con la sangre de nuestros amigos zombies recordad que estos son los extractos del canal morado que tenéis los enlaces por ahí abajo así que sin más dilación de nuestro vídeo y nos vemos pues venga vamos a continuar un poquito más por aquí alambre necesitamos alambre los documentos de la mesa y vámonos ahí tenemos para mejorar y reparar primero reparar ah pues no el Kukri sí qué es lo que nos han dado antes ah este el de veneno tóxico adelfa detergente secreción de ahogado jabón mangrera o la de plastinaca o la de plastinaca de plastinaca más abajo me han notado la forma bastante sencilla de crear munición hostia hostia ava que hay este no es veneno tóxico 540 hola 510 560 560 760 860 960 860 760 850 760 960 960 960 960 1060 Y ahora reparar el agua que sabe, y mejorar al maximo. Por fin tenemos una katana, misiones, 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 misiones. Deus Exmark. Repelente. Voy al almacén. Lleva los datos al doctor. Llevaré al doctor Monroe. Nos falta esta. Nos falta solo esa. Ah no, aquí hay una. Ah claro, porque esta es la misión principal. No, no, esa va para el final. Esa, después de haber hecho estas tres del medio. Si, nena, si. A ver si no perdemos esta espada como la otra. No me acuerdo tío, que dolor. Ah. Ah. Que tenemos que volver a entrar otra vez al... Ah no, porque esta vez lo hemos dejado abierto. Ah. 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 por acá ¡Hostia! ¡Se ha metido el solito! ¡Ay, Dios mío! Pobre tonto Ahora sí vamos Ya estamos aquí ¡Hello! ¡Hello! ¡He vuelto! ¡Hola! ¡Hola amigos! ¿Qué pasa? Du, quiero hablar contigo A vender La verdad es que no tengo mucha mierda para venderle pero hemos dicho que todo lo que valga menos de 500 se lo vamos a vender De poco tenemos que subir a todo lo que valga a todo lo que valga más de... menos de 1000 ¡Uy! ¡Le viene! ¡Es francés! ¡Qué asco! No se llama un puto rabacho ¡Qué asco! ¿Qué es esto? ¿Esto? ¿Esto? ¡Esto es increíble! ¿Dices que esto es el trabajo de Conor? ¡Qué maldito! ¡Esto es una perdida! ¡Tengo que empezar con esto! ¡Vamos en un momento! Si esto es verdad No, es mentira No, es mentira No te jode Te estoy engañando Te he traído eso Mira, porque no tenía nada mejor que hacer Hasta nadie ¿Puedes ir a buscarnos comida y agua, por favor? Si pudieras aclarar la casa de los infectados Todos estaríamos muy agradecidos Es difícil concentrarse Cuando tu luz está dirigida De la falta de comida y agua ¿Qué dices? Ah bueno, despejar Vale, no tengo que traerles yo la comida y el agua Bien, gracias Mi herda todavía no está seguro ¡Ahí está! ¡Gracias! ¡Esto podría hacer toda la diferencia! Doctor West ha dicho que para continuar mi investigación ¿Pero cuantas pisiones secundarias tiene esta gente? Si, ¿cuánto necesitas? Vale, por suerte tenemos con lo que nos cuesta encontrar tejido de gordacos de estos ya esta ya no tenemos mas misiones secundarias si bueno tenemos esta a ver tu pavo es que tengo aquí un par de cosas para venderte la katana esta entonces nos han dado la espada corta esta 690 osea ya nos podemos quitar esta escopeta de mierda fusil automático las magnum ya he dicho que no me gustan machete maestro no vende nada interesante y muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí eso supongo que es que te esta entreteniendo el video o te esta ayudando y te vas a ver por aqui abajo os dejo las redes sociales instagram, twitch, youtube, bla 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 donde podeis venir a verme a cada dia de lunes a jueves en twitch viernes y sábado y domingo viernes descanso algun dia hay que tener de fiesta asi que os dejo con el video y hasta pronto munición de pistola 500 es que nos pide 500 por la munición de pistola ahí tengo que reparar tengo que reparar mal enviado estoy ahora estoy ahora estoy dentro del complejo es que no das una siempre me lo mandas cuando no cuando no debes bueno espera un momento que reparo y te lo concedo repara a ver machete maestro machete maestro lo tenemos no lo tendremos que tener equipado y hay que quitarse el cuchillo el cuchillo doble malvado a tomar por culo machete maestro pues nada vamos a concederle a yo a nananá sus 5 minutos de corre perra hay que ir a por todos los enemigos que estén en el camino los oigo donde están es que no hay aquí que ya los iba a matar de todas formas pero el corre perra corre es ir a por ellos a saco sin protección y sin nada da igual las veces que se mueran durante 5 minutos a ver cuidarme no me puedo cuidar eh me voy a cuidar de puta levanta levanta cállate 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 y ahora qué y ahora qué perfecto soy el puto que no que yo quería abrir esto aún te quedan un par de minutos vamos a ver si salen más enemigos y 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 ¡Suscríbete! Ah, no, no me deja abrir las jaulas estas más ¡Cabrones! ¡Hala! Vamos a entregar las misiones ¡Suscríbete! Si no fuera porque respanean ¡Más misiones! ¡Suscríbete! ¡Los crocos! ¡Suscríbete! ¡Esto sería extremadamente útil! ¡Los vemos! ¡Muy bien! ¡Suscríbete! 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 hora de misiones por aquí? Ah, vale. Eventos continuos. Hijo de puta. Hijo de puta, era un evento continuo. ¿Tú te crees que iba a estar buscando la sangre de suicida para traértela a ti, cabrón? Con lo que cuesta. Hasta ahí podríamos llegar. Vale, viaje rápido a la aldea. A la aldea. Aquí, co-de-aute. Uf, este cuchillo está apuntito, apuntito de morirse. No, no me jodas, una misión. No, no me jodas, una misión. No, una misión de escuelta, no. ¿Y dónde está el barco de Morgan? Es que no sé dónde está el barco de Morgan. Creo que esto de aquí. Pues nada, vamos a hacer una pausa y ahora continuamos. Bueno, sed felices hasta ahora. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!